Y ahora sí, vas a patear este zanjuanito, beso, beso, la movida, se salga Oye, metichoncita, ¿por qué te vas de mí? Aunque vueles muy lejos, siempre te alcanzaré Oye, metichoncita, te quiero junto a mí, aunque vueles muy lejos, siempre te alcanzaré BWT Producciones, en Portoletito, en Perú Monsalitas las cortaré, para que no puedas volar Y así no me puedas dejar, hay tichoncita de mi alma Y así no me puedas dejar, hay tichoncita de mi alma Monsalitas las cortaré, para que no puedas volar Muy bien pichoncita, por más lejos que te encuentres Yo siempre te alcanzaré Wilson Tineo, esta es tu inspiración Oye mi pichoncita, por qué te vas de mí Aunque vueles muy lejos, yo siempre te alcanzaré Oye mi pichoncita, te quiero junto a mí Aunque vueles muy lejos, yo siempre te alcanzaré Más salitas las cortaré, para que no puedas volar Más salitas las cortaré, para que no puedas volar Y así no me puedas dejar, hay pichoncita de mi alma Más salitas las cortaré, para que no puedas volar Y así no me puedas dejar, hay pichoncita de mi alma Más salitas las cortaré, para que no puedas volar Y así no me puedas dejar, hay pichoncita de mi alma Más salitas las cortaré, para que no puedas volar Y así no me puedas dejar, hay pichoncita de mi alma Más salitas las cortaré, para que no puedas volar Más salitas las cortaré, para que no puedas volar Más salitas las cortaré, para que no puedas volar